TALI es el Consejo de Niños y Niñas de TAL, un espacio de participación en el que niños y niñas de entre 7 y 14 años de toda América Latina se reúnen para conversar sobre medios, derechos e infancias. Con el objetivo de escuchar y visibilizar las voces de las infancias, el Consejo se reúne periódicamente de forma virtual. En modalidad de taller, los chicos y chicas reflexionen y piensan propuestas sobre distintas temáticas de interés. Sus aportes tendrán un impacto directo en las pantallas de las televisoras públicas de la región. Es una experiencia inédita en el mundo, el primer Consejo de Televisión Regional de Niñas y Niños.